Dime lo que es la que hay en este segmento del arte de pensar Donde vas a estar escuchando personas que quizás no piensan lo mismo que yo Ya que soy cristiano Pero si podemos escucharnos, aprender y respetarnos O sea que espero que te goces todas estas entrevistas que vamos a estar subiéndolas todos los lunes Esto está producido por la familia de 16-7 Gracias a esas personas lindas y bellas por producir este hermoso show Esa es la que hay, bueno, o entrevista Esa es la que hay, espero que te goces esta Solamente mírala, no la critique, escúchala y atiende Y aprende, y que nosotros como cristianos Sepamos también usar estos videos como herramientas Para reforzar nuestra creencia No para que te aleje, sino para reforzarnos En qué verdaderamente nosotros creemos y por qué Y usted bendiga y gózatela Mucho calaca, that's right Bueno mi gente, estamos aquí en el arte de pensar El arte de pensar con nada más y nada menos que Morusco Y nada, para lo que siempre estamos haciendo Para que toda la gente sepa Esto es solamente la dinámica de saber qué es lo que Morusco cree ¿Verdad? Como ser creyente Si es que cree en algo, ¿verdad? Espiritual Y que él diga lo que él piensa Después de eso vamos a ir haciendo unas cuantas preguntas Pero el fin de todo esto No es que Morusco se convierta en Por ejemplo, yo soy cristiano El fin no es que Morusco se convierta en cristiano Y nada por el estilo Es solamente hablar qué es lo que él piensa Y vamos para allá O sea que Morusco, gracias a toda esta Gracias por decirme que sí Para la entrevista No, tranquilo Siempre tenemos un par de cositas por ahí corriendo Pero siempre, yo soy de los que considero que no hay ningún medio pequeño Yo creo que cada foro es importante Y nunca me niego a estar en ningún lugar Y yo, nada, soy más accesible de lo que la gente puede pensar Así que gracias, gracias por invitarme para acá Y para mí estoy honrado Duro, duro Pues mira, empezamos con esta pregunta Este, ¿en qué tú crees? ¿Verdad? ¿En qué tú crees? ¿Cuál es tu creencia espiritual? Si es que tiene alguna ¿Y por qué? Mira, Manu Yo soy bautizado por la iglesia católica Soy de los que puedo ir a cualquier tipo de iglesia Sin ningún tipo de problema No, obviamente Si venimos a ver, pues soy católico No, no soy practicante No termine mi primera comunión Este Nada Sí creo que hay un Dios Claro que creo que hay un Dios Pero a lo largo de la vida Muchas veces la fe se te ve como que Con turbulencia Pasan tantas cosas Que hay veces que tú te preguntas Si esto puede Dios puede hacer una cosa así De las que pasan, ¿no? Pero de repente tú Pues sigues viviendo Y pues sigues escuchando tantos testimonios De tanta gente creyente, ¿no? Y que se sienten tan bien Y yo pues a mí me gusta ver eso, ¿no? También No tengo ningún tipo de problema En el caso mío Pues yo siempre tengo mis dudas Siempre las tendré Y por más que hablo con gente Siempre las voy a tener Mis dudas Si existe un Dios No existe un Dios Eso siempre Y yo lo hablo libremente En el programa de radio Lo hablo libremente Obviamente es un tema bien Bien finito Y que me encantaría Que las personas Que me estén escuchando Escuchen con el oído De analizarnos Con el oído de juzgar Es el fallo grande Que ha hecho muchas de las iglesias Muchas de las iglesias Que automáticamente Piensan distinto Y yo Escucho a las personas Que la fe Tiene dudas con la fe Y automáticamente Lo que está en red Es para contestar No para analizar Exacto Y entonces pues Mucha gente a mí me señala Porque yo Digo lo que digo muchas veces Y que no respeto La opinión de los demás Pero cuando yo digo Lo que digo Con este tema en particular Tampoco me respetan Muchas veces Lo que opino En este caso Y al final del día Es lo que yo creo Es lo que tú crees Pero nadie tiene 100% la verdad en sus manos Así que básicamente Todo el mundo vive Bajo una fe O sea pero Este Crees ¿Verdad? Aunque ahora mismo No vas a la iglesia Yo voy Yo voy Acompaño a mi esposa Mi esposa Bien creyente Ella es bien creyente A propa Dios Es el que la siga A través de su cuenta De Instagram Y yo la respeto muchísimo A mí me encanta Que la gente crea Yo soy fiel creyente Mira lo que yo creo Yo soy fiel creyente Exacto Pero cree Aunque tengas tus dudas Más o menos que te interrumpa Aunque tengas tus dudas No me interrumpa Tranquilo Crees en Dios full Por ejemplo En el Dios cristiano O bueno así Que es este Padre Y el Espíritu Santo Cree en eso Yo creo que hay algo Bien maravilloso Porque esto no se hizo solo Hay algo grande Ok Que muchos pues le llamamos Dios Ok Hay gente que pues Entiende Que sigue 100% La historia de la Biblia Que es lo único Que tenemos ahí Para reírnos En base de la creación Y tú de repente Pues no hay otra cosa Pero Tú sabes A veces En eso En eso En eso creo Pero a veces Crees que hay un ser supremo O sea Un ser supremo Fuera lo que es La tierra ¿Verdad? Que creó todo esto Tiene que haberlo Es fe Sí No estamos 100% seguros La fe te hace creer Que sí es 100% seguro Y hay gente Que eso lo llena Y pueden vivir bien Que lo que te está diciendo Que yo soy fiel creyente En que No importa A qué iglesia tú vayas No importa En lo que tú crees Después que tú no le hagas daño A nadie Y te hagas feliz Y no tengo ningún tipo de problema Yo tengo panas De todo tipo de dominaciones Yo tengo panas A ti te sorprendería La cantidad de personas Que me siguen A través de mis redes sociales Que me escuchan A través de mi programa de radio No te No tienes En serio No tuvieron la más mínima Incluso Tú eres una persona creyente Y tú De vez en cuando Ayer estábamos Andando por Instagram Y estás familiarizado Con el tipo de contenido Que yo hago Sí, sí Full, full, full Entiendo lo que te estoy diciendo Hay mucha gente seria Que me sigue Y no Porque sigas a Molusco Tienes que ser una persona Qué sé yo Le pones un estereotipo A la persona Que son fanáticas de Molusco No Yo 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 soy fiel creyente De la persona que es feliz Siendo como ellos quieren ser Si tú eres feliz O sea Si tú eres ateo Y tú no le haces daño a nadie A mí no me importa Que tú seas ateo Eso es lo que tú crees ¿Quién soy yo? Para decirte lo contrario Si yo Te puedo decir que existe un Dios Pero yo no tengo 100% certeza De que existe un Dios Nadie la tiene Nadie la tiene Te puede decir Nadie te Está 100% seguro Todo es A base de una fe Y si tú te sientes Feliz Viendo una iglesia Y haciendo lo que haces Y eso te da una paz Maravilloso No todos necesitamos Ir a una iglesia Para sentir paz No todos necesitamos Ir a una iglesia Para ser creyentes No todos necesitamos Ir a una iglesia Para que digan Wow Este tipo es bien creyente No todos necesitamos O sea La gente lo que necesita Es hacer el bien Y remar todo Para el mismo lado Independientemente De lo que tú piensas Yo te respeto Dito Era una persona Increyente Yo tengo amigos Que son ateos Tengo amigos Que han estado En la iglesia Pendeportal La bautista Amigos que van A la iglesia Católica Y no tengo Ningún tipo de problema Los que tengo problemas Son los que tienen problemas Porque otras personas Piensan distinto A ellos Entonces pues Ahí Tú coges Y conviertes esto En un nicho De personas Solamente En tu cerco Y ahí nunca vas a llegar A donde tú quieres llegar Al final del día Llevar la palabra Y llevar la palabra De paz Vivir todos en armonía Y comunión Y en estos tiempos Que estamos viviendo Como mundo Yo creo que Es lo más que necesitamos Ahora es eso Estar unidos ¿Entiendes? Es entender No hay que Yo personalmente Te lo pregunto Porque como mi Obviamente yo soy cristiano Hay otra gente Que son testigos de Jehová Hay otra gente Que cree en Buda O cualquier tipo de religión Este En el mundo cristiano Pues obviamente Cristianismo Pues en qué se basa En que Nosotros seguimos a eso Jesús murió por nosotros Y Por eso es que llegamos A lo que es La vida eterna Gracias al sacrificio De Jesús Los católicos Piensan exactamente igual Pero te lo pregunto Porque Por ejemplo Tú diste algo aquí Que es como que Exacto Hacer el bien Tú estás Bien No hay problema En lo que tú pienses Si no Digo En lo que tú creas Perdón Para mí No hay problema En lo que tú creas Si no Con que tú hagas El bien Está bien Que muchas personas ¿Verdad? Entienden Lo mismo Pero hay una ¿Verdad? Cristianamente Hay una moral basada Te lo digo De mi perspectiva No como que para tirarte Ni nacionalmente Para que tú lo hagas Yo quiero que estés claro En que cada una de las cosas Que tú me digas No te sientas comprometido Que es una tiraera Y lo digo Porque me pasa lo mismo Cuando hago una pregunta La gente piensa Que estoy entrevistando a alguien Y piensa que le estoy tirando O a alguien ¿No? Es un punto de vista Distinto tuyo Pero te puedo seguir Respetando igual Y eso es lo que Me gusta que predomine No te sientas No te sientas Comprometido O cohibido De repente Si no estás de acuerdo Conmigo En decírmelo Podemos hablar tranquilo De la vida Vamos a seguir siendo panas Y señores de la red Yo no tengo ningún tipo de problema Así que Siéntate en la confianza Pues partiendo de eso Pues obviamente Nosotros los cristianos Entendemos que la moral Y todo lo bueno Pues proviene de Dios ¿Ves? Entonces pues obviamente Cuando las personas No actúan No actúan ¿Verdad? De acuerdo a la palabra O de acuerdo a lo que Dios establece Entonces es que vienen Todos estos ataques Por eso a lo mejor A lo mejor Tú has recibido un montón de críticas Porque Por ejemplo El cristiano entiende Que no hay otro camino Para llegar a Dios Sino que por medio de Jesucristo Vamos a ponerlo así ¿Verdad? Que ese es lo que yo creo Este Y pues constantemente El que no actúe Por ejemplo Porque para ti a lo mejor Está bien Que se yo Hablar mal O decir Papi que se yo Esta tipa está bien buena Pero por ejemplo Pero por ejemplo A lo mejor Otras personas Que son cristianas Pues dicen Pero él no tiene esposa Pero él no tiene hijo Pero o sea Me entiendo ¿Qué te quiero decir? Entonces pues Obviamente Hay una moral Que quizás Modusco ¿Verdad? Vamos a ponerlo así Pues rompe Con el principio cristiano ¿Me entiendo ¿Qué te quiero decir? Y obviamente pues Todo el mundo actúa Como que Eso no es de cristiano ¿Ves? No es de cristiano Porque eso no está Haciendo bien Quizás Hace bien En lo En lo Que se yo En lo que todo el mundo consume Pero realmente Quizás no hace bien Para nuestro espíritu Nuestra alma Ni para muchas personas Que nos rodean Porque obviamente Tú sabes El contenido Que tú tienes mucho contenido Bueno Pero hay mucho contenido Que no va de acuerdo Con los principios bíblicos Vamos a ponerlo así Yo no soy un practicante Lo que pasa Yo no lo practico Yo no Yo no practico Yo no practico Yo no me paro frente al micrófono A leerle la moral a nadie Exacto Yo simplemente me encargo De hacer las cosas bien yo Y no siempre las hago bien La gente que me sigue sabe Que yo la he embarrado 1500 veces Y volvemos a lo mismo Cuando yo digo Que una mujer está buena Porque está buena Y punto Y se acabó O sea, es bonita Una mujer es preciosa No lo digo con ninguna parte De respeto Y lo puedo decir Ante mi esposa Y mi esposa puede decir Delante de mí No tengo ningún tipo de problema Que ese hombre es bello No siento ningún tipo de problema Yo creo que es parte De la dinámica ¿No? Yendo Obviamente te fuiste Con ese ejemplo light Para no irte con ejemplos Más Sé lo que quisiste decir O sea Lo que yo hago Lo que yo hago Pues si nos dejamos ya Por la palabra 100% No va Dentro de Los caminos Que Dios quiere O la gente Que sigue El cristianismo Pues es lo correcto Solamente No lo es Yo no Y yo por eso Tú no me ves a mí Y te señalas Pero yo no señalo a nadie En el sentido de Mira está haciendo lo mal Yo simplemente Yo tengo mis dudas De que Yo tengo Yo tengo Lo que pasa es que yo creo Muchas veces creo Que Dios Le delegan demasiadas cosas A Dios Ok ¿Cómo? Creo que Creo que de repente La gente se recuesta mucho De Dios Y no se mueve Por cuenta propia No así lo quiso Dios No, no Si Dios quiere No es si Dios quiere Hermano Es si tú Se mueve Sí, sí La bajas Y lo logras Así lo quiso Dios No, hermano Yo creo que no es que así lo quiso Dios Creo que así fue a las cosas de la vida Que a base de las cosas que tú hiciste Pues te llevó a eso Y no es que así lo quiso Dios ¿Entiendes? Eso Yo me refugio en eso Porque a mí Y porque tenía muchos problemas antes Cuando de repente Alguien me decía Hermano Se salvó fulano Y tal Gracias a Dios Y los cinco que murieron No tenían la misma En la misma Por qué se fueron Dios no lo quiso así Dios no Cuando me dicen No es que hermano Dios Tiene su propósito Y no se le puede cuestionar Yo tengo muchos problemas Cuando me dicen No se le puede cuestionar Ok Porque Cuando me dicen No se le puede cuestionar ¿Por qué no? Si a mi papá Cuando yo ya era adulto A mi papá yo le cuestionaba cosas Y si Dios es mi papá Yo le puedo cuestionar Yo necesito entenderlo ¿Por qué no puedo cuestionar? Y ahí entonces Es que me molesto Que muchas veces entiendo Es que ahí es que está El negocio De la fe Ok No cuestiones Síguela Con el papagayo No Yo creo que Muchas iglesias Le han hecho más daño A la fe Que las mismas personas Que nos siguen En las iglesias Y todo lo que digo Soy responsable Yo No Es lo que creo No tienen que compartirlo Conmigo 100% Yo no soy una persona Mira hermano Yo sé que Dios Eh Sabe quién yo soy Yo Quién sabe si de repente Dios me quiere En este camino Las personas que básicamente Siempre van diciendo Quién sabe si Dios Dios lo quiso Pero las personas Quién sabe si Dios quiere Que yo haga lo que hago Entonces la cantidad de cosas Que yo he hecho Por mi país Por gente Que nunca las voy a decir Hay cosas que gente Sabe que yo he hecho Que yo he hecho Porque lo tengo que hacer públicamente Porque necesito ayuda de la gente Pero hay un montón de cosas Que hemos hecho en silencio Que gracias a lo que hago Puedo hacerlo Y que Mi paga Solamente es la felicidad De esa familia De esa persona Con su sonrisa Y con las gracias Magna Y Yo no soy un tipo Que le hago daño a nadie Posiblemente Mi manera de ser No le gusta Un sinnúmero de personas Me encanta ser al mal hablado Pues yo creo que Las malas palabras Es malo Eso es por países Aquí una mala palabra No significa lo mismo En Argentina En España Sí, sí Un país Un lugar como España Que hablan malo Que hablan malo Y de allá Es que es todo Lo de Lo de Jesucristo Y todas las cosas Y esa gente habla Increíblemente malo Y que hostia tío Y mira la puta madre Y el papá Y perdiendo la expresión aquí Porque sé que mucha gente Que está aquí Malo de aquí Que no puedo regular Mi contenido Yo sé que ahora mismo Mucha gente me está viendo Que el no puedo regular Me sigue en Instagram Me escucha por radio Por las redes sociales Pero es eso Papi Pero desde pequeño ¿Tú fuiste criado En la iglesia católica O alguna religión? No hubo consistencia No hubo consistencia Empecé a correr Mi primera comunión No sé qué pasó Que no la terminé nunca ¿Tus papás o tu mamá Son católicos? Toda mi familia Es católica Sí, sí Me acuerdo En Carolina Yo me crié Bueno Yo estuve bastante Inestable de niño Viviendo yo así Como seis meses Entré una cosa y otra Terminé en Carolina Yo soy de Carolina Rolling Hills Me crié en Rolling Hills Carolina Y luego en Metrópolis Viví Y hay una iglesia Que está ahí Por la organización De Rolling Hills Que allí yo iba a misa Y cogía mis clases De catecismo Nunca las logré terminar Ok Y mira Manu Yo Por ejemplo Uno de los temas Mi esposa está Mi esposa quiere casarse Por la iglesia católica Wow Yo tengo un encuestamiento Tú sabes Yo no creo En iglesias Que me separen De la gente Yo soy de la gente La gente Debemos estar unidos Entonces yo Yo veo las religiones Como los partidos políticos Nos dividen demasiado Entonces me molesta mucho Me molesta mucho eso Pero al final del día Yo no puedo hacer nada Eso es muy grande Eso es demasiado grande Y yo simplemente Pues Conseguir mi vida Y haciéndolo Como mejor posible Todos somos pecadores O sea Hay veces Que la gente Me señala demasiado Yo le digo Pero ven acá Tú no Tú no eres un pecador ¿Qué demonios Tú no estás A mí Señalando Tú también Eres un pecador Sí, sí Pero yo Este Entiendo En algún momento dado Le voy a hacer Su señor realidad Y pasarme con ella Por la iglesia católica Entiendo Porque Mira Yo tenía dos preguntas aquí Que tú Más o menos Habas preguntado en ellas Que una de ellas era Este ¿Qué tú piensas de la iglesia En sí? Que acabas de decir algo Como que pues A veces las iglesias Son como partidos políticos O dividen Este Y también Te quería preguntar En qué tú piensas ¿Verdad? Que los cristianos Han fallado Si es que han fallado No No en cuestión de pecado Porque todos Todos pecamos En cuestión de Cómo te has visto Caramba Si los cristianos Hicieran ciertas cosas O qué sé yo ¿Me entiendes? Se vería mejor O ¿Qué tú piensas también? De la iglesia en sí Mira La iglesia Es que Volvemos No puedo generalizar Sí, sí No Yo sé Generalizar No todos los cristianos Son así Yo conozco Un montón de creyentes Mira mano Yo por ejemplo Yo Brian K Tipo que es creyente De Dios Se pasa escribiéndome Oré por ti Orando por tu familia Yo papi Gracias Me escribe constantemente Gracias caballito Conozco un montón de gente Que ora por uno Y eso de cierta manera Pues a uno le da paz Y lo hace sentir bien Yo creo que lo que han fallado Los que han fallado Son los que están con las gringolas Esos son los que han fallado Los que no pueden ver otro mundo Que no sea el de Eso sí es lo que han fallado Han fallado en que no logran No logran encajar Con la juventud de hoy Con los nuevos modelos Quieren a través de sus palabras Y de su manera arcaica De ver las cosas Y de ver la iglesia No lo han transformado Y no logras encajar Con la nueva generación Porque tú no puedes Ser un dictador A la hora de tu vender La palabra de Dios Tú tienes que realmente Llevar paz Y llevarlo con O sea tú tienes que llevar El mensaje con acciones Tú no puedes llevar El mensaje con señalamiento Yo creo que ha fallado muchísimo En eso Yo creo que son Las viejas generaciones La gente mayor Por eso tú ves La iglesia llena de viejitos Gente que se repitió Toda una vida De todas las cosas malas Que hicieron Y entonces ahora están ahí O gente que toda la vida Dedicada a su vida a Dios Porque también hay gente Que le ha indicado Toda su vida a Dios El final del día Se los hace sentir bien Maravilloso Pero no señala el que no lo hace Busca la manera De que la persona Que no lo está haciendo Para que lo escuche Pero no de una manera De dictatorial ¿Entiendes? Y hay muchas personas Porque ahora mismo Hay muchos jóvenes Yo soy una persona Que le predico A jóvenes constantemente Constantemente Porque me llama mucho a eso Y todo el tiempo son jóvenes Que quizás Hay muchas iglesias Que tienen viejitos Pero hay muchos jóvenes También que aman a Cristo O sea Como que una cosa Maravillosa Maravillosa Y en Estados Unidos Hacen unos eventos Que se llaman de jóvenes Pero yo si te lo pregunto Porque Yo sé que en muchas áreas Por ejemplo Desde que yo entro a la iglesia Yo tengo todos mis panas O sea Yo he trabajado en una barra O sea Y todos mis panas La mayoría de mis panas No van Son Bueno tengo los panas nuevos Que son de la iglesia Pero todos los panas míos Que no eran de la iglesia Son un chorro de Pues gente afuera Que fuman Que beben Que janguean Que van a A discotecas A puteras O donde sea ¿Me entiendes? Y se pasan en todos lados Este Y yo Yo los sigo amando ¿Me entiendes? Porque amo su persona Y sé quiénes son ¿Me entiendes? Y entonces Muchas Muchas de Inclusive Yo también tengo Otro trabajo aparte En una tienda de ropa Y ahí casi todo Hermano Amén por más Amén por más cristianos Como tú Gracias Entonces Ahí tengo un panas Que no cree No cree en Jesús Cree en Dios Pero no cree que Jesús Que Jesús es real ¿Verdad? Como un Dios Sino que es como un profeta más Dice él Y a mí me encanta Hablar con él Porque Eso mismo Puedo crear una dinámica De que Ok fine Yo quisiera En verdad Yo quisiera Por ejemplo Que tú fueras un hombre Cristiano full Y que tú seas una voz En el mundo del cristianismo Igual que todas las personas Yo quisiera eso Pero yo no puedo obligarte A hacer eso ¿Me entiendes? Yo no puedo decir Ah tienes que entenderlo Y muchas veces Y muchas veces yo sí He hecho Inclusive ahora mismo Con esto de Kebo Hice un videíto Que esa de los lives De Kebo Etcétera Que yo entiendo Que la mujer Se debería dar un valor Y no debería Estar llamando A ese video No debería estar llamando Para estar culiando ahí Porque a mí Estás perdiendo tu valor Ese es mi pensar ¿Ves? Ese es mi pensar Pero Yo sí soy capaz De poder entender Y poder escuchar ¿Ves? ¿Por qué tú no quieres creer? ¿O por qué tú tienes tus dudas? Etcétera Porque yo no puedo pretender Que tú te conviertas Porque yo lo digo ¿Ves? Este Si no Porque yo tengo que entender Que el único Que te puede impactar a ti Este Molusco O cualquier otra persona Es Dios mismo Tú sabes Este ¿Cómo yo te puedo impactar a ti? Quizás con mis frutos Con lo que Dios me da ¿Cómo yo te modelo el evangelio? ¿Cómo yo te escucho? ¿Me entiendes? Pero el único Que puede cambiar tu vida full Es Dios mismo Y el Espíritu Santo Que yo sé que Que yo sé que está presente No solo por tus padres Sino por tu misma esposa ¿Me entiendes? Que está ahí constantemente Y todos tus padres Que tú dices Que te comentan Etcétera Que Dios constantemente Aunque hayan dudas En tu mente Obviamente Y tú tengas tus dudas Dios constantemente Te dice ¿Verdad? Y está ahí presente Esperando ¿Verdad? Que tú veas ese paso Así que yo lo veo Es que son dudas Que nunca Que nunca Por más que tú me las quieras contestar No están contestadas Con 100% veracidad Y ese es el problema Este Y también el problema es No sé cómo tú lo ves Este Pero Una de las cosas Que también te entra Tanta duda ¿No? Es como Como el mundo Tiene tantas religiones Y tantas creencias distintas Entonces ¿Por qué? Porque Yo tengo un problema grave Aquí nosotros creemos En Jesucristo Porque aquí vinieron Los españoles Un día Y mataron A los indios Y las personas Que estaban aquí Los obligaron A creer En la iglesia Y en la religión De los españoles Entonces Entonces Porque si aquí hubieran venido Personas de otros países Seguramente Si creamos En Buda En Buda En otros Porque eso hubiera pasado Y hoy estuviéramos aquí Hablando De ¿Por qué no crean Buda? ¿Entiendes? Ese es el problema mayor Que yo tengo Aquí Aquí la mayoría de la gente Cree Porque un día Vieron los españoles Y te dijeron Y te obligaron Y te mataron Si no creías En ese Dios En su Dios En su iglesia Te mataban Y te asesinaban Y entonces Te inculcaron Obligatoriamente Una religión Y ese es mi mayor problema Mi mayor problema O sea Y yo digo Dios mío Pero Pero ¿Cómo un Dios de amor Puede Hacer esto Hacer que un ser humano Mate personas Para creer en esto? Y ese Y ese Ese es el problema Como que Lo que pasa es que Exacto Por ejemplo Viene aquí por eso Que tú acabas de decir En el sentido de España Pero El Dios que se habla en la Biblia No es el Dios de España Es el Dios de Israel Y del mundo entero Claro El catolicismo romano El catolicismo romano Pero Está Dios Y están las diferentes maneras De creer en él Y ese es el problema Que hay Porque no Está Dios No importa Como seas Dios O sea Vamos No porque Es en octubre No porque Es en diciembre No porque Es acá No porque es acá Ok, chévere Y yo te entiendo Y yo te entiendo Si es un Dios Entonces No me ¿Por qué me tienes que matar Para creer en tu religión? Entiende lo que ¿Por qué me tienes que matar? Y eso es lo que Digo Pero Papá Dios O sea Papá Dios Estoy seguro Que no avaló eso O sea Yo estoy seguro Que Dios no avaló eso Y eso es Lo que yo te digo Yo siento que Las acciones Muchas veces Del ser humano Son acciones Del ser humano Y punto No son avaladas Por Dios Sí, sí No sé Y por eso Muchas veces A mí me molesta Que le den 100% Crédito a Dios Cuando se sabe A una persona Y no a los doctores Por ejemplo Eso a mí Me incomoda Ah Me incomoda Ven acá Y el tipo Que se estuvo Quemando las pestañas Casi 15, 20 años Estudiando Eso no vale de nada ¿Entiende lo que No, pues entonces El cerebro se lo dio Dios No, 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 no Usted le delegan Le delegan Demasiadas cosas A Dios Dios nos crea Dios nos Hizo Ya estamos aquí No, no Ahora Ahora nos toca A nosotros No fallarles A él Yo me imagino Yo me imagino Dios mirando Desde arriba Diciendo ¿Qué es esto? Mira lo que está haciendo Yo no puedo O sea Y es la única manera De yo tranquilizarme De que Acciones de diferentes Personas Que digo Dios mío Esto no puede ser Avalado Por Dios Esta persona Está diciendo esto Esto No, no puede ser Por eso Yo le doy crédito Al doctor Gracias a Dios Claro que sí Le tengo que dar Gracias a Dios Pero también Tengo que darle El mismo crédito Al doctor Sí, sí, sí Pon las pestañas A los enfermeros A las máquinas Que están ahí Entonces Le quitamos crédito A gente Para dárselo A Dios Y no Vamos a darle El mismo crédito No sé Pienso yo No, no Y te entiendo Full Por eso mismo Es que También entiendo Que quizás El mundo De la religión Y todo lo que es Cristianismo Y qué sé yo Las diferentes religiones Han sido Han lacerado Y han sido Laceradas Por lo mismo Porque El ser humano Ha fallado En grande Entonces En muchas áreas Como Por ejemplo Si no haces esto Vas para el infierno O como se predicaba antes X, Y cosas Si usabas falas Si no usabas falas Si tienes dredo O sea Quizás en los tiempos de antes Más para allá Que sé yo 30, 40 años atrás Yo por dredlo Yo no podía ser cristiano Etcétera O sea Aquí en Puerto Rico Yo creo que En años guácara O sea Si tú no eras cristiano Si tú no eras católico No Y no tirándolo a los católicos ¿Verdad? Porque no Es eso Pero si tú no eras católico No te enterraban O sea Tú tenías que ser católico Para poder Llegar a un cementerio Tú sabes Y entonces Yo pienso que En muchas cosas Quizás La gente No logra Ver a Dios Como es Dios En sí Porque por ejemplo Cuando yo tuve Esa experiencia con Dios Que obviamente Eso a mí Nadie me puede decir Eso es falacia Porque yo tuve Una experiencia con Dios Y eso fue lo que Me hizo llegar a Él Este Cuando yo tuve Esa experiencia con Dios Yo empecé a leer la Biblia Yo puedo ver La grandeza de Dios Con el ser humano Entendiendo que el ser humano Sigue siendo En la misma palabra Que establece No hay ni un solo justo Todos son pecadores Tú sabes No hay ni un solo justo Puede ser el Papa No eres justo Mi hermano Puede ser el pastor Más grande del mundo No eres justo O sea Solamente hay uno justo Dios mismo y Jesús O sea Eso a mí me impacta Porque cuando tú vas aquí Bíblicamente Jesús mismo establece Pues lo que quizás Mucha gente hace Que es pues Escuchar Servir Hablar Entender Al prójimo Que eso es amor Al prójimo ¿Me entiendes? Y quizás nosotros Hemos lacerado mucho Por eso mismo Porque ah Pues Molusco Por ejemplo Ah Molusco Ese está hablando Siempre de caferías En la radio Ese sí que tiene El infierno gano ¿Me entiendes? VIP Esto es VIP En el infierno Ajá Entonces pues yo no sé Quizás si mi comentario Lo que hace es Endurecer el tema ¿Me entiendes lo que me refiero? No, no Que no te quepa la menor duda De que el comentario Endurece más Y me aleja más Exacto Y que no te quepa la menor duda Que señalarme También Estás al lado mío VIP En el infierno Exacto Entonces Ahí Lo que creamos Es una discordia Que yo estoy 100% seguro De que Dios No quiere eso Obviamente tampoco Es que nosotros Vamos a aplaudir el pecado Pero como tú Sabes Pero Como se dicen las cosas Vale mucho Y poder entender Con quien tú estás hablando Porque Yo también como cristiano Tengo mis errores Y mis fallas Y Y quizás Molusco No cree en lo que yo creo Pero porque yo no puedo Sentar a hablar con él Como un ser humano Igual que yo Y Y pasarla bien ¿Me entiendes? Obviamente quizás Él no practica cosas Que yo no estoy de acuerdo Pero no por eso No significa que yo lo voy a hacer En las puertas No sé si me entiendes No, no Pero es que Tú te vas Como lo que dije al principio Yo no tengo problemas En hablar con otro ser humano Que piense distinto a mí Yo he tenido discusiones Con mis amigos Que adoro y amo Y discusiones bravas Que opinamos 100% distinto Al final del día Nos damos una cerveza juntos Y hablamos Y compartimos juntos Y lo sigo adorando igual Eso no Yo creo que Ese es el problema El problema aquí está En que si no pienso como tú Te voy a dar la espalda Y te voy a señalar Y te voy a aborrecer Sí, sí Cosa que personas Que no van a la iglesia Que no son tan creyentes No hacemos ¿Entiendes? Y Yo no te señalo a ti Yo no te juzgo a ti Y aunque seas bien, bien, bien creyente Bien, bien creyente Incluso Lo he dicho anteriormente Se lo he dicho amigo mío Envidio tu fe Envidio tu fe A veces quisieras De la desafra que tú tienes A veces quisieras sentir eso Que tú sientes Yo no lo siento Y estoy bien lejos de sentirlo Pero No me siento mal En no sentirlo Vivo bien Sin sentirlo No siento odio Por nadie Ni nada Así que en ese sentido Que la gente se debe Preocupar mucho por mí Que Despreocúpense por mí Yo me siento bien Siendo lo que hago Y como soy Y no soy perfecto Y me he mordiado bastante Y he afinado bastante A mí me A veces Para juzgar a una persona Y para señalarle Yo creo que tienes que consumirla Tú no vas a opinar de un libro Eso es él La mayoría de las personas Que hablan de mí Siempre me hablan de mí Porque un segundo Un tercero Lo es mi mal de mí Y entonces pues ahí se va La típica La típica estupidez De estar pasándolo De boca en boca Y Y pues Al final le dirá Que era una Falsa percepción De algo que no es real Y Y yo Les digo a la gente Que Escúcheme Dese la oportunidad Yo no Pues Seguramente salga grave Con algo que diga Pero Pero se dan cuenta Que yo Yo he afinado Muchísimas cosas Además también No soy un bebé O sea Yo he empezado Dice años En el medio En el que trabajo Yo tengo ya 39 años Con los 40 El martes Y La realidad Es que Hemos leo Muchas cosas Por el hecho De que tengo Hijo Y Pues nada Y tu Y tu Hijo Pero no hay De preguntar Y tu Dijo ¿Tan? Creen Como que Tuvimos Pensar O Están más Por el lado De tu esposa Por ejemplo Que creen Que Que Dios Es real Por ejemplo No Que yo sé Que tú Dices Que Dios Es real Pero Están más Por el lado Católico Vamos a ponerlo Así Mira Mi hija Está en un colegio Católico Allá Obviamente Estudia Religión Tiene su clase Y yo Trato de Inculcárselo También A Ousen Yo le digo Ahí Yo Tengo una Discusión Conmigo Que Es un poco Receptivo Con eso Y Al final Lo que le Trato De vender A ellos Que Yo Le Tú Tienes Que ser Receptivo Porque Tú Vas Receptivo Tienes Receptivo Porque Buscas Información Y Entiende Lo Mimo Que Yo Utiliza Tu criterio Tú no puedes Tomar una decisión En base A un criterio De otra Persona Si nosotros Tenemos criterio Y podemos Leer Y podemos Buscar Información Y lo que Tú piensas Aunque no sea Lo correcto Tú entiendes Que lo correcto Pero tú no puedes Hacer eso Y sí Nosotros Le inculcamos Que vayan A la iglesia Yo se lo digo A él Pero mi hija Yo creo que Está un poquito Más enfocada En eso Pero con todo eso Nosotros en casa No somos 100% O sea No No Vamos a la iglesia Todos los domingos Como O sea Pero sí Somos creyentes Tú crees que Tú crees que Jesús es Dios Yo sé que esto es full cristianismo Pero tú crees que Jesús es Dios En la historia De que De la historia De que Jesús Por ejemplo El cristianismo piensa Que Jesús es Dios Tú crees que Jesús es Dios Que Jesucristo es Dios Sí O sea Que no es el hijo de Dios Que es Dios Ajá Padre de Dios Espíritu Santo Tú crees en eso Es bien complicado Es bien complicado Lo que pasa es que yo no Yo no No es que no Es que ¿Qué te digo? No lo sé 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 No sé Lo puede decir la Biblia Lo puede decir todo Y Y volvemos una fe Sí, sí Lo que pasa es que Hay veces que Hay veces que Las historias de la Biblia Son Complicadas de creer También Por el hecho de que De que se escuchan Malgo hasta fantasiosos ¿No? Sí, sí Se escucha Como que Entonces Si en aquella época Eso pasó ¿Por qué hoy no pasa? Sí Hay muchas cosas que Hay muchas cosas La moderna Porque eso que pasó ahí Esto no pasa aquí Sí, entiendo Y hay muchas cosas Que en el Antiguo Testamento Por ejemplo Si nos vamos a Biblia Pues pasaron ¿Verdad? Que eso es lo que Alega la gente mucho Como que ¿Por qué hoy no pasa? Pero en el Nuevo Testamento Pues hay una respuesta Que es que Tenemos el Espíritu Santo Que nos guía Etcétera por y para Pero que Que te lo pregunto Por eso mismo Porque Yo sé que Que hay muchas dudas ¿Ves? Y yo sé que hay muchas preguntas Que no tan solo tú tienes Porque yo también He podido entrevistar a otras personas Y es lo mismo Y me he dado cuenta Fíjate que Que Por lo menos Yo he aprendido Con estas cositas Hablando con Con todos ustedes Que Desde chamaquitos A veces nosotros Tenemos dudas Y Y en vez de decirte Como que Nada Qué sé yo Por ejemplo Si yo tengo una hija Este Y yo no tengo hija Yo no tengo hijos ni hija Pero vamos a suponer Que yo digo Si yo tengo una hija Y mi hija me dice Papi ¿Por qué yo no puedo tener Relaciones sexuales con los nenes por ahí Con cuanto a mí me dé la gana? Por ejemplo Pues Yo no pienso Que yo decirle a ella Ah no porque no puede Pan O ah no porque Dios lo dice No profundizan No profundizan Ajá O decirle Ah no porque Se te va a pegar una clamidia O un O sea Pienso que No es la respuesta Pienso que Hay una respuesta Mucho mejor que esa Desde salir Desde tu valor como mujer Y etcétera Por ahí para abajo Y también Claro Que tú puedes Dar una explicación Sumamente más grande Y que esa persona Puede decir Caramba Me hace razón Me hace sentido Vamos para decir ¿Me entiendes? Y yo pienso que En muchas áreas Escuchando ¿Verdad? Y teniendo esta Diámica con muchas personas He visto que Que desde chamaquitos Quizás la iglesia Ha sido muy ambigua En el sentido de De que te dicen Ah Ah pues si no crees esto Pues estás chabado ¿Sabes? Pues no Tú sabes lo que pasa Y es que Las masas Hay mucha gente Que sí sabe de la Biblia Que sí se la ha leído Sí Y que sí cree 100% en eso Y se respeta el 100% también Pero las masas Tampoco tienen la respuesta Creen por el papagayo Sí Creen por el que Porque mami me dijo Que tenía que creer O papi me dijo Que tenía que creer Y de pequeño Me llevan aquí Y yo estoy aquí Y estoy sentado aquí Y seguramente se han leído Otros versículos de la Biblia Pero no tienen una respuesta No tienen una respuesta Y no saben cómo vendértelo No saben cómo decírtelo Porque creen por creer Porque todo el mundo cree Como Por Como Lo que nos ha llevado hasta aquí Porque yo voto popular Porque mami y papi son populares Exacto Porque yo voto PNP Porque mami y papi votan PNP Pero ¿Dónde está tu criterio? Vuelvo a los criterios Vuelvo a A tus manos ¿Dónde está tu vicio? ¿Dónde está el tiempo En que tú vas a pensar tú? ¿Vas a leer tú? ¿Vas a buscar información tú? Yo creo que Ese es el problema Que cuando uno de niño Le podía preguntar a sus papás Mira ¿Por qué ellos Creen en Dios? Y pues no te lo sabían contestar Porque Seguramente te iban a contestar Algo bien genérico Y que tú te ibas a quedar Yo creo que más loco todavía Pero ok Ok Estoy igual o peor ¿Entiendes? Estoy igual o peor Sí, sí Me dejaste peor Tú lo sabes Hasta estoy ateo Ahora sí soy ateo Pero Ese es Ese es el problema ¿Entiendes? Entonces Yo Yo he tratado de preguntarme 20 veces Si yo soy ateo Y yo Yo estoy claro En que yo no soy ateo Yo Yo soy Yo estoy en este grupo Grande de gente Porque tú eres una gran cantidad De gente que debe pensar Como yo Este grupo Grande de gente Que tiene que entender Que hay un Dios Pero con todo lo que pasa En este planeta Es que no me cabe en la mente Muchas veces De que haya Que hay un Dios Que permita que ocurra Tantas cosas Y tanto dolor Y tanta injusticia Y hombres violando a sus hijas Y tipo A mí A mí eso no son cosas de Dios O sea Yo no puedo Es la guerra La injusticia Los robos en tu cara Los gobiernos haciendo lo que les da la gana Esta pandemia Es como O sea Yo Hay tantas cosas pasando Que a veces digo Dios mío Literalmente Dios mío Caballo Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Ya Si eres tan grande Y poderoso Como dicen que eres Te lo pido En tu nombre Ya Tienes que hacer Algo ya No podemos seguir así No podemos seguir arrodillándolo No podemos seguir pidiendo Porque hagas algo Que no se ve Y tú podrás decir Si se ve Si se ve Hay milagros Y no, 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 no No, no, no Hay que hacer más Hay que hacer más Hay que hacer más Y eso es lo que me pasa a mí A mí Y ¿sabes qué es lo peor? Dímelo Que yo Que yo Mi pensar es así No es por mí Yo he sabido hablar con Dios De las pocas veces Que hablo con Dios Siendo honesto Porque una Siempre lo digo En cada una de las entrevistas Yo siempre Lo que vas a tener siempre de mí Es pura honestidad En cada una de las entrevistas Tú no vas a ver nunca Diciendo algo Que yo no sienta Para que él le vio Un grupo Sí, sí Para que la gente Diga Ah, coño Que lindo seamos Bien creyente Bueno Es un tipo de Dios No Yo te voy a decir 100% Lo que yo opino Y si no te logro agradar Con mi opinión Y mi manera de ser Pues tal vez no tengo problema Este es el tipo que soy Si te logro agradar Siendo así Pues es cool Este es el tipo que soy No te voy a fingir Ser otra persona Por carle bien A un grupo de gente Siempre voy a ser así Y el problema Que te iba diciendo Mi problema es grande De las pocas veces Que hablo con Dios No es ni por mí Yo siempre le pregunto a Dios ¿Por qué yo sí Y él no? ¿Qué tengo yo Que no tenga a él? ¿Por qué yo tengo y él no? Porque yo le doy gracias a Dios Y le doy gracias a la vida Por todas las cosas Que me han pasado a mí En mi vida, ¿no? Laboralmente hablando Y también cuestión De personalmente hablando Tengo una familia bonita Tengo mis Tengo mis 20 problemas matrimoniales Tengo mis 20 problemas Con mis hijos Tengo mis 20 problemas Con mi familia Tengo mis 20 problemas laborales Pero Pero eso lo tiene todo el mundo Sí, sí Y es parte de la dinámica De la vida, ¿no? Pero Pero Dentro de todo A mí me va muy bien Porque a la gente No le puede Igual que a mí No siempre No es igual a eso Pero ¿Por qué? Y bueno Desde la cama María Que yo estuve en la calle Todo el tiempo Que yo me metí en el film Que yo voy a la casa En las casitas de la gente En mi país Pobrecito Gente pobrecita Con sus techos encima Que no tienen que comer Yo todos los días Ahí hablé más con Dios Que nunca Todos los días Porque yo sí Y ellos no Y ese es mi gran problema No es ni por mí Mira cómo es la vida No es ni por mí No es por mí Preguntarle por mí No Yo le he dicho a Dios Esto sabe decirle a Dios Dios, si tú existes de verdad Olvídate de mí Picheamos un ratito Cuídame No te olvides Los nenes Mi familia Cuídame Pero Pero hermano Dale la mano a esta gente Mira esto Vamos a Entiendes Y eso Te pone en turbulencia Tu fe Te la jamaquea Y con razón Y es que me diga a mí Que no tengo razón De que la fe Muchas veces Se nos es jamaqueada Con las cosas Que pasan en la vida Me miente Sí, sí Me miente Porque yo creo que Hasta el más creyente Sufrió de una manera u otra Alguna vez fue Ha sido Sí, sí, sí Ha sido cuestionado Sí, sí, sí Sí, sí Pasa, pasa Porque somos seres humanos Esa es la cosa Y, pero Tú explicas todo eso Y en verdad Yo a veces he pensado Como que yo digo Por lo mismo Porque a veces yo digo Dios Vamos a ponernos De este punto de vista Y yo digo Dios Yo hago contenido Como que Para ti ¿Me entiendes? Como que todo mi contenido Es glorificando tu nombre ¿Me entiendes? Dándole gloria a tu nombre Etcétera Y a veces tú Otras personas Que dicen Por ejemplo Cantantes que explotan Bien duros Y qué sé yo O sea Pero obviamente Yo tengo mis respuestas Que quizás tú dices Pues chera Pero yo tengo mis respuestas Que yo sé que yo no nací O yo no ¿Cómo te digo? Mi norte Mi norte como que Mi norte Es llevar el evangelio Si llegó a papi A conocer él Y tener una iglesia Bien que la otra Que sé yo Pues la tuve Pero Yo no quiero eso Yo quiero dar duro En la comedia Y en el teatro ¿Verdad? Pero si yo llego a hacer eso Pues brutal Pero mi norte Es llevar el evangelio Pero yo sí sé Que muchas personas Se cuestionan lo mismo Como que Ah pero dónde está Dios aquí Dónde está Dios acá Y obviamente La respuesta que Que todo cristiano Entiendo que tiene Pues es que Literalmente Estos no son actos De Dios mismo Estos son actos Del mismo ser humano Que es malo Que tiene avaricia Porque Por ejemplo Ahora tú estás aquí En los medios sociales Y quizás para mí Tú eres como que Papi Molusco Tú me entiendes Como que papi Yo quise llegar A donde Molusco está Vamos a ponerlo así Pero Hay gente mayor que tú Tú sabes Me refiero en el nivel social En estatus económicos Que para esa gente Era un pelagatoma No sé si me entiendo No sé si me entiendo Que te quiero decir Y te lo digo con respeto No chico Tate quieto Claro que sí Pero lo que me refiero Es como que Como que yo digo A la hora de la verdad Es mucho Todo Desde las religiones Hasta como vivimos Hoy en día Todo lo que ha sufrido El planeta Tierra Yo no lo veo Como culpa de Dios Yo lo veo Como que el ser humano Lo ha dañado Por su avaricia Por su manera de pensar Por su egoísmo Hermano Por todo eso Mira lo que estamos viviendo Ahora una pandemia Nos tiene a todos encerrados Una cuarentena Obligatoria Toque de queda Todo el mundo Aunque hay dos o tres imbéciles Que le hacen caso Dicho eso Yo he puesto varios videos En mis redes sociales No sé si habéis tenido La oportunidad de verlos Donde la naturaleza Está feliz Sí Como los delfines Llegan a áreas Que no pueden llegar antes Porque nosotros los seres humanos Tenemos esas áreas contaminadas Y estábamos hablando De lo que pasaba En Italia Y en España Esos videos por allá Pero ahora aquí Que nosotros estamos También acuerdos En la laguna del condado Aquí en Puerto Rico Como los manatíes Están en la orillita Tranquilos, felices Sin que no haya nadie Que le metan un remaso Con un kayak Sin que haya nadie Que de repente Tire una cerveza así O tire plástico Por las bombas Que sueltan a los aires Porque existe Dos o tres boberías Sin hablarte De los grandes intereses Del mundo De la cantidad de fábricas Que hoy no están trabajando Y que realmente Ahora mismo en China O sea La contaminación Ha bajado Un sobre 30% En China Entiendo lo que te estoy diciendo O sea El planeta Tierra Necesita un respiro De nosotros Y si posiblemente Te pueda estar De acuerdo contigo En parte de Que eso no son cosas De Dios Que son cosas De ser humano Tienes toda la razón Y otra cosita Antes que se me olvide Si no se me olvida Que por ejemplo Como hablábamos ahorita Más tarde O sea Mucha gente A veces También comete este error No es que Mira yo cuento Con Dios Para todo en mi vida O sea Con todo en mi vida Pero yo no puedo pretender Que a mi casa Llegue un cheque Sin yo trabajar Ah claro 100% Son estúpides Son estúpides Exacto Porque Dios Porque Dios me lo va a traer No estoy sacando a Dios De la perspectiva de eso O sea Y yo pienso que No todas las personas pobres Pero muchas personas A veces No llegan A donde tienen que llegar Pues porque se echan para atrás Porque a veces Muchos cristianos dicen No Dios me provee Y mira Dios siempre provee Pero que más no te provee Que puedas respirar Que puedas tener creatividad Que puedas esforzarte O sea Ya sos Dios proveyendo tu vida ¿Me entiendes? Pues tú tienes que salir Por ir para abajo Y trabajar Tú sabes Y tú mismo Estás encargado Desde pequeño De chapaquito De llegar a donde Tú estás por tu trabajo ¿Me entiendes? Obviamente Dios Siempre está contigo también Pero tú te has esforzado Para llegar A donde tú estás Tú sabes No es que tú naciste Toma Llega aquí Morusco ¿Me entiendes? No es así Y mucha gente Mucha gente A veces uno lo lee Que le pone Ah Tacho Cualquiera Y así cualquiera Y subiste por fulano Subiste por fulana Y yo les digo En serio O sea Ya Ya mismo yo cumplo 60 años Tú vas a seguir 60 años Tú vas a seguir diciendo Que yo estoy aquí Por fulano Fulana Porque fulano De tal hablo de mí Al final del día Esto es sencillo Te puedes poner fulano Fulana Pero si no gustas No gustas Sí, literal Se acabó Si no gustas No gustas Y se acabó Así que en ese sentido Yo creo que esa discusión Ya no Esa discusión Debe morir ya Porque ya la gente Tiene que entender Que nosotros Gracias a papá Dios Y Viste como le digo La gracia a Dios Gracias a papá Dios Tenemos Tenemos Los números de radio Tenemos los números De redes sociales Incluso que pues Diversamente Mi cuenta de Instagram Y ya gracias a Dios Para los 400 Mis seguidores De nuevo En cuestión de nada Porque la gente Los que Yo quiero que la gente Desconozcan Quien soy Yo Poco a poco Los conocidos Y es eso Y cuando estás hablando De lo del cheque Y que la gente Mucha gente pretende Que son tan vagos Eso es vacancia Eso es tratar de justificar Cualquier cosa O sea Si a ti te va mal Si a ti te va mal Y tú tienes que realmente Hacer un listado De cosas que has hecho mal Para tratar Si sigues haciendo lo mismo Te vas siguiendo igual de mal Porque O sea Muchas veces queremos Resultados distintos Haciendo lo mismo Y entonces ¿Qué pasa? Tú no puedes pretender Que Dios te lleve un cheque A tu casa Lo dijo ahorita Al principio de la entrevista Se le delega demasiadas cosas A Dios ¿Entiendes? Se le delegan Entonces De repente Tú me dices a mí No que Esto no son cosas de Dios Esto son cosas del hombre Pero entonces Cuando de repente Se sana una persona En un hospital Entonces se le agradece a Dios Y no al hombre Que lo sabe Ese es mi problema Y mi cuestionamiento Muchas veces El cristiano Bien, 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 bien Creyente Está buscando siempre Justificar Algo que hizo Dios Y Y Está chévere Y Seguramente ese doctor Cuando sano a esa persona Le pidió a Dios Le pidió a Dios Por estar concentrado 100% Le pidió a Dios Que le dé Que le dé Que le dé 100% seguridad A la hora De estar haciendo Su operación Que le llegue Por el camino De bien Pero hay que agradecerle A esa persona Que también salió De esa vida Estoy obligado No tan solo A Dios Entonces yo Yo veo estas discusiones Muchas veces En Twitter Ahorita Lo que pasa es que Me he ido mucho en esto Porque yo estaba leyendo Hay una persona En la República Dominicana Que estaba declarada muerta Y se salvó Salud de los pines Lo dieron de alta Entonces Viene una persona Parece que le encantan Los debates De estos de religión Y de fe Y sumó un tweet Que decía Para los que cuestionan La fe Y toda la cosa Entonces viene una persona Y le puso Le dice Vamos, está bien Pues dale Lo hubieran quitado Las máquinas Que creó el humano Y que se salvara solo Entonces Es que yo creo Que muchas veces Es eso Se le delega Demasiado a Dios ¿Entiendes? Pero Bueno Pero Cuando Yo hago algo mal Cuando soy Adulto que ya soy Mi mamá O mi papá Me regañan Me llaman Ajá Cuando mi hijo Hace algo malo Yo lo regaño Ven acá ¿Qué tú estás haciendo? Así que Si Dios Es mi papá Nosotros somos Sus hijos ¿Por qué cuando Hacemos algo mal Él no nos Llama a capítulo? Y tú podrás decir No Es que de repente Le pasó esto Eso es un castigo De Dios Ajá Es que No podemos vivir Con la vida Pensando en que Cada castigo Es castigo de Dios O cada cosa que pasa Es castigo de Dios Porque Él se tiene que dejar Sentir más No en mí No en mí En la gente Que sí Necesita de él Hay mucha gente Que necesita de Dios Que Dios Venga Y lo sane Que Dios Venga Y le dé El conocimiento Que necesitan Para poder lograr Lo que sea Hay gente Que necesitan de él Sus hijos Lo están reclamando Tiene Si él existe De verdad Tiene que ejecutar Ya Y vuelvo y digo No es por mí Y no es porque Mi fe Si mi fe Ha tenido turbulencia Y ha sido Cuestionado Pero creo que Creo que Hay algo que pasa Que no No se No se Ve en personas Que sí están Reclamando su nombre Hace mucho tiempo Y eso es el problema Que tenemos Que yo tengo Todo lo que estoy hablando Es por mí No estoy visitando a nadie Y yo tengo Oye Y estas discusiones Con mi esposa De manera sana Yo la he tenido Mi suegro Mi suegra Que es bien Bien católica Pero mira como yo Tengo personas Como Brian Caro Tengo personas O sea Yo hablo con Samuel Hernández Cuando vale mis horas Eso es súper nice Contigo Mira como yo estoy hablando contigo Un tipo bien creyente Y mira como Podemos tener una conversación Amena Sin que te sientas Incómodo Sin que te molestes Por eso te dije al principio Amén Por más cristianos como tú Porque si hubiera más cristianos Como tú Seguramente Seguramente Hay mucha gente Mucha gente Estaría hablando más de esto Que la gente que nos habla Porque muchas Mira hermano Sabes que a mí también Me molesta Porque yo creo que esto es peor Hablar de Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Pero tus actos son otros Y yo conozco gente así Papito Dios Papito Dios Papito Dios Papito Dios Pero tus actos no son de Dios Sí, sí, sí O sea A mí también Eso es horrible Yo lo veo hasta peor No papito Dios Gracias papito Dios Gracias papito Dios Papito Dios Y de repente Pan Y de repente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo caballo? Y es eso también Sí, sí Y yo pienso igual Y por eso es que yo nunca Yo nunca Mira Todos sitios que yo voy Y predico Y cuanta madre Yo nunca pretendo que la gente Ni me siga a mí Ni me Porque yo voy a estar aquí bien hoy Y mañana yo pues Es un desastre humano Tú sabes Yo puedo fallar Yo puedo tener revolución Como tú dices Yo puedo actuar mal De alguna manera Este Por eso es que yo siempre digo Tienen que seguir el ejemplo de Cristo A eso estuvo aquí en la tierra Para que sigamos ese ejemplo Y a esa persona Tú le sigues Que es el único perfecto Yo ni me mire Tú sabes Este Y hay muchas respuestas Tú sabes Por ejemplo Lo que estábamos hablando ahorita también Pues yo sé que Exacto Hay muchas cosas que tú dices Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad de Dios Yo mismo digo Como que Dios En verdad Vas a tener que hacer algo ¿Sabes? Porque Hay mucha corrupción Tienes que ejecutar Tienes que ejecutar Tienes que ejecutar Tienes que dejarse sentir Y yo sé que Muchas personas Piden eso desde años También pues pienso Que Dios También nos dio Ese libro albedrío Que lo establece la Biblia En el sentido de que Esta es la tierra Que Él creó para nosotros Y yo siempre he pensado Que Jesucristo Y Dios Nos han dejado Jesucristo dejó su ejemplo aquí Para que nosotros sepamos Ser Seres humanos Lo que pasa es que nosotros No logramos serlo Porque pues Tenemos muchas cosas Que nos dominan Y por eso Él se encarga De dejar su Espíritu Santo Porque es lo único Él hace a mí entender Leyendo la Biblia No porque alguien me lo dice Leyendo la Biblia Es lo único Que te puede hacer a ti Llegar A ser literalmente Una buena persona Que tú Cuando vayas a ser Un tipo egoísta O celoso O envidioso Mira hay veces Que yo quiero decir Cosas que yo digo Hacho no Porque yo sé Que quizás lo vieron ¿Me entiendes? Yo a lo mejor puedo tirar Yo puedo tirarte a ti Al medio Yo puedo tirar A cualquier tipo Ah ¿Qué están haciendo? ¿Qué están creando? Y a veces Dios Dios Mi punto de vista Pero yo siempre recalco Mira esto yo lo hago Con amor Yo no estoy de acuerdo Con este punto Pero tampoco soy quien Para decirte Estás destituido del cielo Tú sabes ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y por eso es que yo Yo siempre digo Como que El ejemplo de Jesucristo No es aplaudir lo malo Es Literalmente Aprender a ser seres humanos Y obviamente Para A veces yo digo Papi Que ríe con este mundo De que tiene amor al dinero Es imposible Hay que esperar Que Dios llegue Y que esto cambie Este Porque va a seguir Existiendo gente Que ama más el dinero Que la vida Va a existir Gente que es egoísta Que es celosa Que es enviosa Va a seguir existiendo gente así Y como va a seguir existiendo gente así Va a seguir habiendo problemas En el mundo Bueno pero Ahora que hablas de dinero No hemos hablado No hemos hablado de la cantidad De pastores Que aman el dinero Más que Que se aprender En la Biblia Simplemente para Sí No obligado Hacerse billetes Hacerse billetes Mira Los otros días Yo me busco un problema Ahí con una iglesia Me dijeron que es un tipo del demonio Porque era en medio un pastor Estaba hablándole en su culto Diciendo a la gente Que no fueran a ayudar a la gente Que primero fueran al culto Antes de ir a ayudar a la gente del área sur Yo lo vi Dice quien es el pastor Dice quien es el pastor Me di caliente Me di caliente Porque Porque tienes que llenar los bolsillos Por cepillo Está la cantidad de gente Que son Se aprenden esa Biblia Simplemente para llevarte la fe y eso Y enriquecer Si no se nos da un tajo En defensa propia Y lo peor del caso ¿Sabes qué es lo que es el problema? El problema no es el pastor El problema son la gente Que vaya y cree en eso Eso es lo peor ¿Tú crees que yo le voy a dar Un dinero Un tipo ¿Para qué? ¿Para que me diga qué? ¿En serio? Mira mano Yo veo que esta gente así Bien ciega Ando a su chavo Y ando a su cheque Y ando Porque hay pastores serios Y tú como Oye Pues vuelvo Yo tengo un jefe que era pastor ¿Qué es pastor? Sí, sí O sea Y son locos conmigo Me llaman a cada rato Hablamos Un montón O sea Y eso es lo que me gusta A mí me encanta Si tú supieras Que a mí me encanta Hablar con más gente Que piensas 100% Distinto a mí Que con una persona Que habla Que está de acuerdo conmigo En mis planteamientos ¿Por qué? Porque con una persona Que está de acuerdo conmigo En mis planteamientos Yo sé cuál es su manera De pensar Y es aburrida Hasta la conversación Sí, sí Con una persona Que piensa distinto A mí es cool Pero que pueda De repente A mí me gusta Que me escuchen Para que me analicen No que escuchen Para contestarme Y yo he notar Y yo he notado A la gente Entrevista Hoy Que tú has escuchado Y analiza Lo que yo te estoy diciendo Y es recíproco Yo he analizado Lo que tú dices Y digo Bueno Ana tiene razón aquí ¿Entiendes? Pero al final del día Esto es un intercambio De ideas Porque al final del día Aunque tú has leído La Biblia y todo Todo se basa En una fe Sí, sí Pero que una fe Que hay gente aprovechada Que se ha aprovechado De las mentes débiles Del país Y del mundo Sí, porque Hay mucha gente Porque hay un montón De gente Que no tiene Que tienen mentes débiles Pero Claro, ahora, ahora Se me fue Se me fue Te estaba diciendo Que hay mucha gente Que necesitan De terceros Que les digan Cosas Porque 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 necesitan eso Yo no sé qué Y necesitan eso Entonces Ahí es que el pastor Ahí Engancha Y muerdita el anzuelo Y me tienen que dar Tipos como Mercedes Un bien terrible Ustedes saben Yo no tengo que hablar ¿Quiénes son? Yo no tengo que decir Ni nombre aquí Ustedes saben Y eso Aleja más a la gente De la fe Eso aleja más A la gente de Dios Aleja más a la gente De las iglesias Eso es otra cosa Que aleja a la gente A las masas Las aleja Yo no te tengo que entregar Yo no te tengo que dar A ti Ni un solo centavo Yo te doy Si yo quiero Yo te doy Si yo quiero Y eso no Que tienes que estar Tienes que Y hemos visto los programas De personas que dicen Mira, Dios me dijo Que si me das el 15% ¿Dónde están los mil pesos? Eso Y yo sé Lo que tú dices Obviamente Yo sí creo En el diezmo Pero mi iglesia ¿Verdad? En la iglesia que yo voy Nosotros somos diezmadores O ofrendas ¿Verdad? Porque si no puedes diezmar Porque no puedes Pues está bien Pues chile Pero Y creo en el diezmo Y creo en la ofrenda Etcétera Obviamente No creo que si no diezma Pues Eso es mi pensar No creo que si no diezma Pues no es que Dios te va a decir No papi No creo nada de eso Pero Pero tampoco estoy de acuerdo Con muchas iglesias Que sí estoy contigo en eso Que sí Que pues Obviamente Usan el evangelio Literalmente Para ellos hacerse millonarios No estoy En contra De que si tú Yo conozco muchos pastores Que tienen Un Mercedes Un BM Porque Trabajan Etcétera Obviamente ¿Con qué tú vas a apagar La estructura del sitio? ¿Con qué tú vas a apagar la luz? ¿Verdad? Vamos a ser de acuerdo La gente tiene que comprender Es la manera En que tú lo vendes Papi ¿Entiendes? El pastor tiene que Claro Y la iglesia católica Lo hace también Esto no es una cuestión De que no lo hagas Es una cuestión De cómo tú lo vendes Sí, sí De cómo de repente Tú con un Rolex Estás dando un Rolex Y tus prendas Y la cosa Todo el mundo sabe Que tú no trabajas Que lo único que hace Está el culto Y te estás enriqueciendo ¿Entiendes? Y eso le falta Le falta O sea Desmantela Y le quitas poder Al pastor serio Al que no hace De verdad Por convicción Porque de corazón Lo sientes Le quitas fuerza A estos hombres De Dios De verdad A estos hombres De Dios De verdad Estas gentes son De Dios Porque Dios Me está dando riqueza Y vivo en la abundancia Y tengo gente De mi fe y iglesia Tengo gente pelada Aquí Lo tengo que dar Es una falta de respeto Eso Mira No me coge nadie No me coge nadie Nunca Yo entiendo Que si tú Como pastor Tienes un sueldo Que la iglesia Te lo da ¿Verdad? Que es un sueldo Que tú puedes Vivir razonable Pues chillen Ahora si tú Tienes un sueldo ¿Verdad? Que son millones Y tú puedes ayudar Caramba En vez de estar viviendo En una mansión De 25 cuartos Pues yo pienso Que una mansión De 25 cuartos Tú como pastor No te hace falta Al menos que tú Tienes 25 hijos Pero si no No te hace falta ¿Ves? Pues tú tienes que Yo pienso Que deberías ayudar En otras áreas Hay muchos pastores Que ganan un montón De dinero Un montón O sea De no de aquí nada más En otros países Este Y yo sé que Tienen fundaciones Tienen un montón de cosas Pero además de eso Pues yo no sé De verdad Cuanto más juegan Con el dinero Porque ese tema Ese tema Es un tema También delicado En la iglesia Porque yo sé que Literalmente Muchas personas Usan el evangelio Para vivir de eso Y hay muchas otras personas Que no Que no O sea Que aunque tengan Que aunque vivan Vamos a decirlo bien No usan el evangelio De esa manera ¿Ves? Aunque estén yo Los cuantos Que sí lo usan así Y está Para mí Está mal Para mí Está mal Definitivo Pero nada Este Este Yo pienso que Estamos bien ¿Verdad? Llevamos una horita aquí Sí No Súper Y bien buena la conversación Yo creo que Yo creo que si esta dinámica Se diera más a menudo De este estilo ¿Verdad? Yo creo que Yo creo que nosotros Viviéramos mejor Yo Que Mucha gente Tú no le puedes hablar Este tema Tú le dices Que Tú le dices Ellos piensan En el revichuelo Y tú dices No tienes que echarle papa Uy no papá no O sea Hay que Hay que Hay que hablarlo así Sí, sí No todos pensamos iguales Y yo creo que Escucharnos todos Al final del día Nadie tiene la verdad absoluta Y lo que queremos Todo el mundo Lo que quiere ver el día Es estar bien Sentirse bien Y si la gente Y vuelvo y repito Si tú te sientes bien Creyendo en quien crees Si tú te sientes bien Haciendo lo que crees Si tú te sientes bien No creyendo Al final del día Si no le haces daño a nadie Y eres un excelente ser humano Siga para adelante Y viva bien Y viva feliz En su momento Si Dios existe Nosotros entonces Pues con él Entonces Arreglamos cuentas con él ¿Entiendes? Porque si la gente dice Que la salvación es individual Pues sigue tu maldita vida Y déjame a mí quieto ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Déjame a mí quieto Déjame al vecino tuyo quieto La salvación es individual Porque tú te preocupas Por él al lado Si tú estás salvo O no Yo pienso Yo pienso Yo pienso Que la salvación Es individual En el sentido Que tú te salvas solo Pero no pienso Que es tan individual En el sentido De que tú tienes Que tener el amor al prójimo En el sentido De que yo no puedo pensar Como que Ah pues Dios Como soy salvo Ven ya Ven ya No pienso Que es un pensamiento egoísta No, no, no Yo te estoy diciendo No Tú estás salvo Pero chévere Tú sigues haciendo las cosas bien Y tú si quieres De repente Y te metes en el tema Tú lo haces Y tú estás aportando Tu granito de arena Haciendo este video Haciendo estas entrevistas Y haciendo tus estandos Y para que tú veas Que yo puedo hablar sano Aquí yo no he dicho Ni una sola mala palabra En esta entrevista Ni una Ni una mala palabra Si dije una Que ese yo Fue porque se me sapó Y Pero Pero ni una Ni una Es que la realidad es esa Tienes toda razón Si de repente Tú crees en algo Y alguien te pregunta Pues tú tienes que aportar Tu granito de arena Ahora Lo que estoy hablando De la gente Es que señala A los demás Mira hermanos Sigue a su vida Son asuntos suyos Eso no es su vida Que preocúpense de la suya Y si alguien de repente Puedes ayudar a alguien A salvarnos Pues fine Pero no es obligado Esto no No es que me señale Porque esto no es una dictadura Se acabó Nosotros pensamos igual Y eso es lo que hay que respetar Y por eso es el propósito De esto Como que Mi fin no es como que Convertirte a Tina Por el estilo Mi fin es que Tú puedas entender Que Mira yo soy un joven cristiano Creo en Cristo Fielmente Creo que es el camino Full Para llegar a Dios Este Y aunque tú no creas eso No tengo problema con eso Pero sí quiero que Que esté en tu corazón Además de Los que me han mencionado Pero bien claro Que los conozco full Y los demás pastores Que están a tu alrededor También tienen aquí Otro amigo ¿Verdad? Que si en algún momento Quieres preguntarle algo Lo que sea Yo no sé todas las contaciones Me paso leyendo la vida Estudio teología Este No tengo todas las contaciones En el full Pero si puedo hacer la ayuda En tu vida En algún momento También sepa Que aquí O sea Te puedo Podemos hablar como Como dos panas ¿Me entiendes? Por que es el propósito De todo eso Por Instagram Te estoy pasando Mi número de teléfono Para que lo tengas Y me dieras directo Por WhatsApp Pues yo creo que es mejor Porque cogiste lucha Consiguiéndome por Instagram Porque así yo no leo los DM Este Y le tuviste que escribir A mi esposa Este Pero le estoy mandando Mi Le estoy mandando Mi teléfono Bueno Que por WhatsApp Además lo han ido a conseguir Así que lo haces Estamos Estamos Oíste caballito Pues estamos Gracias a un millón Molo Y aquí a la orden ¿Está bien? Bendiciones a toda la gente Que nos está viendo Quédense en sus casas Protéjanse Bendiciones Gracias Gracias a la gente Que viste entrevista Y nada A los que nunca Habían visto Escuchado Bueno Ahí está Espero que la respeten Como yo respeto a los de ustedes Así que nada Estamos siempre a la orden Siempre a lo que necesiten Abrazo caballito Y sigue a palabra Te cuida bro Gracias Y sigue a la orden Y sigue a la orden